Estarás conmigo, en un grado sentir, llegarás mi vida, llegarás mi vida, llegarás mi vida. Estarás conmigo, en un grado sentir, llegarás mi vida, llegarás mi vida, llegarás mi vida. Estarás conmigo, en un grado sentir, llegarás mi vida, llegarás mi vida, llegarás mi vida, llegarás mi vida. Toda la maldita raza loca, marquitos de guerra, raza loca, loca, loca. Estarás conmigo, en un grado sentir, llegarás mi vida, llegarás mi vida, llegarás mi vida. Estarás conmigo, en un grado sentir, llegarás mi vida. Andoní, Andoní, famoso grichón, marí para Arquilo y el placito y ese pícono, odio y el famoso diablo. ¡Aquí es la muerte! ¡Aquí es la muerte! ¡El famoso grichón y la muerte! ¡Viva el roce bar! ¡Todos que faltaron! ¡Puro cafetero! ¡Muérale! ¡Para los pachitos! ¡Veito fin! ¡Ese es pachín nadie acepto! ¡Todo y el desastre! ¡La pantera y el metálico! ¡Ese botón es! ¡Todo delzado! ¡Vamos! ¡Todo delzado! ¡Vamos! ¡Todo delzado! ¡Pasa loca! ¡Pas los chiquibarios! ¡Cuándo loco los traviesos cafeteros! ¡En Nueva York! ¡Chabaco loco! ¡En la vejera! ¡Pasa loca todos de hoy! ¡Sí, sí, señor! ¡Internet! ¡Internet! ¡La raza sin espinas! ¡Ojo rojo los carrujos de Zapanapa! ¡Y el Caipa! ¡Sombra! ¡Yo este! ¡Fuero y el famoso cabo Bocopoyo! ¡Mesco Bob en Pensilvania! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Se acabe, el tillyye y el ratito! ¡Nos machos registros del fícoro! ¡ Pachitos aquí donde quieran Cuadrados y el famoso Cris Pesejos de Luis Toda la banda Muitos, niños, fueron y el peluche Cruz, hermanos y el alito Y que el juego del famoso Chaco Y el chacal Y el famoso Chino Toda la banda Salud, casasana Pesejos de los niños regalé Llegó el padrino 818 Ángeles Toda la raza locas y señores Colonia Los Ángeles Matisco Puebla Matisco de Parciano Sonido Cartagena Así se baila Salud Coronita 1, 2 y 3 cafeteros Reportándose una otra vez Toda la raza 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 El famoso Chino El peluchito Pichón El frato Y el caballo José Mateo Rojo y el conejo Cunos sueños El piso El famoso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!